La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental no ha recibido notificación sobre los ajustes al impuesto sobre la renta, el cual se aplicará a trabajadores a partir del 2021. Esto lo precisó su titular, Gustavo Ortiz González. Ortiz también indicó que en Campeche hay un total de 8.500 trabajadores que trabajan en el servicio público, quienes podrían beneficiarse con este ajuste anunciado en días pasados. Mencionó que aunque no tiene un comunicado oficial, en el momento que se reciba deberán hacer los ajustes necesarios y modificar los salarios, debido a que si está publicado en la ley, debe cumplirse. Tenemos que hacer el análisis completo de cuál es la información, de si es un comunicado oficial, si ya se tiene la información de lo monto para poder determinar si tiene un beneficio o no para los trabajadores. Tenemos que hacerlo inmediatamente, se anuncie, pero yo no tengo todavía un comunicado oficial del tema. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? 8.500 trabajadores que tiene el gobierno del estado. 8.500 trabajadores que tienen un comunicado oficial. 3.500 trabajadores que tienen un derecho a ac